de la ciudad de la ciudad de El policía municipal Jesús Rafael Morales Dávila, quien el pasado 5 de julio fue atacado cuando patrullaba el área rural de San Pedro en compañía de tres agentes. Morales Dávila, de 30 años, deja tres hijos y su esposa, quienes serán indemnizados por Ayuntamiento de Hermosillo tras laborar por 10 años en la corporación. De nueva cuenta, Ciudad Obregón es blanco de la violencia pues un hombre fue ejecutado a quemarropa cuando llegó a un negocio de pollos asados en la colonia Nueva Palmira. Tras él llegó un hombre en una motocicleta que de manera directa le disparó en la cabeza y otras partes del cuerpo. Al parecer el fallecido pertenecía a la milicia. Este es el homicidio número 50 en Cajeme en lo que va del año. En el tramo Santana Caborca, la delegación estatal de la PGR arrestó a un sujeto en posesión de más de 2 mil dólares falsos en respuesta a una denuncia ciudadana que informó que un tráiler transportaría droga en compartimientos ocultos custodiado por dos vehículos. En uno de ellos iba de raíz del señalado procedente del sur del país con destino a Tijuana, Baja California. En Hermosillo, una joven de 21 años fue mordida en repetidas ocasiones en la espalda por su pareja sentimental mientras reñían porque Daniel no quería ir a trabajar en hechos ocurridos en la colonia Insurgentes. En la capital sonorense, un oficial de policía municipal fue rociado con gasolina por un joven de 23 años que lo amenazó con quemarlo vivo por fuera de un bar en el centro de la ciudad y fue puesto tras las rejas por el delito de daños contra funcionarios públicos. En el tramo carretera Huaprieta-Nacosari fue hallado el cadáver de una persona que presentaba signos de violencia y hasta el momento no ha sido identificado. El sujeto era de complexión delgada, desmorena, de alrededor de 1.70 de estatura y tenía el cabello corto. Asfixia por sofocación en un lugar confinado fue la causa de muerte de la menor Cintia Cecilia Gómez en Leiva, de 6 años de edad, hallada en el interior de un carro en la comisaría del Tobarito, municipio de Cajeme, luego de que permaneció cuatro horas encerrada. Presumiblemente fue al vehículo a buscar unos tenis que había dejado y se quedó accidentalmente encerrada, ya que las puertas no contaban con manivelas y se habrían jalando un cordón, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado. La Sedena informó que en Sonora elementos del ejército desmantelaron y aseguraron siete torres estructurales de comunicación de mayo a julio pasado, en los municipios de Ures, Aconchi, Yecora y Álamos, y en los últimos tres meses destruyeron 472 plantidos de marihuana y 32 embradidos de amapola. Se destruyeron cinco campamentos, terminaron con 53 pistas de aterrizaje y se detuvieron a 77 personas. La empresa aeroespacial Track Group firmó un acuerdo con el gobierno del estado de Sonora para capacitar a un grupo de ingenieros sonorenses en sus instalaciones de Reino Unido en corte de metal, que será único en América, anunció el secretario de Economía Moisés Gómez Reina. El presidente del PRI en Sonora, Rosario Rodríguez Quiñones, destapó a cuatro personajes a quienes invitó a hacer desde ahora proselitismo abierto para la gubernatura del estado en tres años más, entre ellos Claudia Pavlovich, Ernesto Gándara, Antonio Astia Sarán y Ernesto de Lucas Hopkins. El Tribunal Estatal Electoral de Sonora tiene registradas diez impugnaciones, solo una es de carácter distrital y es la de Cajemesur, Distrito 16, las cuales serán resueltas antes del 30 de julio. Y justamente será hasta el 30 de julio cuando el Consejo Estatal Electoral designe a los 12 diputados de representación proporcional que habrán de estar en el Congreso de Sonora. Esto, una vez que se resuelvan esos 10 recursos e impugnación que hasta el momento se han presentado a la elección del 1 de julio. La Fiscalía Única Estatal de Chihuahua detuvo a Fernando Arellano Romero, alias El Gama, identificado como lugarteniente del Chapo Guzmán y Daniel Franco López, alias El Micha, quienes también habían sido boletinados en Estados Unidos, involucrados en ejecuciones. El huracán Emilia alcanzó la categoría 4 con vientos de 220 kilómetros por hora en el Océano Pacífico, sin ser una amenaza para tierra firme, informó el Centro Nacional de Huracanes, y se ubicaba hasta la tarde de este martes a 1.095 kilómetros al suroeste de Baja California Sur, y se desplaza en dirección oeste-noroeste a una velocidad de 19 kilómetros por hora. Nueve estaciones de la patrulla fronteriza van a cerrar operación para reasignar a 41 agentes a las fronteras con México y Canadá, y para así ahorrar presupuesto de unos 300 mil dólares a males, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. 24 horas del día, recuerde usted www.sonoraora.com, la referencia de noticias. Por su atención, muchas gracias.